Hoy voy a revelar cuál es el alimento, el segundo alimento que más se consume en México después de los tacos. Después de una fiesta o simplemente porque tenemos hambre, el taco es indispensable. Y no cabe duda que el taco es muy mexicano, un alimento sencillo en su preparación y que satisface a cualquier paladar. Con variedad de salsas y de carnes, incluso hay variedad de tortillas. El taco encuentra cómo cubrir las necesidades de todo tipo de gusto gastronómico. Por supuesto, el alimento que más se consume en el país. Con esto en mente, después del taco hay otro alimento que debe ser el más consumido en México. ¿Qué comida recibe el segundo lugar? El puesto se lo lleva a una comida que nada tiene que ver con México. No se trata de ningún platillo tradicional. Curiosamente, es un platillo que podría considerarse el más alejado del taco. La deliciosa pizza. Por muchos, es imposible creer que en México no se trate del tamal, la torta o hasta los chilaquiles. El segundo lugar en platillo más consumido del país es la pizza. Sabrosa y también con una variedad amplia para prepararla. Eso no es todo, ya que un estudio reveló cuántas pizzas consume México al año. De acuerdo con el portafolio Hospitalidad, la directora Yesenia Vázquez Monroy establece que esta solo está por debajo de Estados Unidos como el país en el mundo que más come pizza. El estudio revela que en México se consumen 120 millones de pizzas en un año. Y eso no es todo, ya que este estudio también dio una información de que bien puede atribuir al por qué ha subido el consumo. Los locales que venden pizza se han dedicado específicamente a ella y no tienen otros alimentos. Aumentaron entre el 2014 y el 2015 un 12% en todo México. Yesenia Vázquez agregó lo siguiente. Del secreto del buen sabor. ¿Por qué la pizza sabe tan bien? Aquí la explicación desde la química. En los menús de muchos de los restaurantes del país, aunque no sean de pizzería, tienen incluida la pizza. ¿Es el complemento ideal? La pizza es una comida que hasta se pide por teléfono o gracias a las app de celulares. Con facilidad puede uno adquirir una pizza. Cuando no hay tacos o se busca darle variedad a la comida, la pizza está muy presente entre los mexicanos. Y bien, ¿cuántas pizzas te comes al año o cuántas pizzas te comes en un mes? Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal.